Los cerveceros de Milwaukee se burlaron del dominicano Eli de la Cruz cuando el jardinero central Joy Wimmer le robó un honrón en medio de un juego contra los rocos de Cincinnati en la MLB, por lo que lo quisieron humillar. Pero esto no le salió muy bien ya que Eli de la Cruz tomó venganza de Milwaukee y le cerró la boca por completo. Mira como lo hizo, presentado por Cordialito LA que te da un 30% de bienvenidas, click en el link de la descripción y regístrate ahora. Comenzamos. Todo esto pasó el 24 de julio del 2023 en un muy peleado partido entre los Reds de Cincinnati contra los cerveceros de Milwaukee. En dicha jornada, el dominicano Eli de la Cruz estuvo a punto de firmar una jornada histórica en la MLB cuando conectó un largo batazo por el jardín central del American Family Field apenas al tercer lanzamiento del juego. De la Cruz batió por la parte más profunda del parque, una pelota que viajó 405 pies, mismo que hubiera sido honrón en 14 de los 30 parques de las grandes ligas. Sin embargo, el jardinero Joy Wimmer apareció de forma salvadora para sacar la bola del otro lado del muro y conseguir una impresionante atrapada y un impresionante primer out. Y así le robó el honrón al dominicano de Cincinnati. Y tú te preguntarás, pero ¿dónde está la burla? ¿O dónde está la humillación si solamente le está robando un cuadrangular? ¿Si es algo que forma parte del juego? Bueno, unas entradas después, cuando Eli de la Cruz volvió a la caja de bateo, los encargados de la pantalla gigante en el jardín central quisieron divertirse un poco con el batazo que le robaron a la Cocoa en la primera entrada. Y al presentarlo en la pantalla escribieron el siguiente mensaje. Eli de la Cruz, de uno nada, casi conectó un honrón en la primera entrada, pero no lo hizo, burlándose de Eli de la Cruz. Esa no fue la manera más profesional de recordarle a los fanáticos que hizo el dominicano en su turno pasado, pero déjenme decirle que este error o esta burla la pagaron muy, pero muy caro. El bate de Eli de la Cruz tomó este mensaje personal y no falló en su segundo intento, cuando la depositó a 456 pies entre el jardín central y el jardín derecho para así marcar y anotarse su cuadrangular para poner arriba a los Reds de Cincinnati en el partido. Vaya que fue un palo enorme que provocó un gran silencio en el estadio. Eli de la Cruz silenció por completo el estadio de los Milwaukee Brewers y ya son dos equipos, porque también metemos a los nacionales de Washington que buscaron sacar de concentración o provocar al novato dominicano. Y ambos han terminado pagando las consecuencias debido a que este les ha respondido con un par de honrones y no cortos. Al contrario, cuadrangulares, salvajes y enormes. Así, este equipo se burló de Eli de la Cruz y esto hizo para cerrarles la boca por completo. Sin más, no olvides dejar tu me gusta, comentar, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.